Bueno, concejal, las obras que destacan este gobierno departamental y con el gobierno municipal que se están construyendo, pues se están invirtiendo allí en el municipio de Altamira. Primero que todo, pues darle la gracia al señor gobernador, al doctor Carlos Julio González Villa, por haber tenido en cuenta no solo el municipio de Altamira, sino a todos los 37 municipios del departamento. Las inversiones que se están llevando a cabo en nuestro municipio son muy importantes. Ante la mesa de trabajo que tuvimos el día de hoy con el señor gobernador, pues viene trazando la meta por encima de los 8 mil millones para invertir en nuestro municipio. Entonces, agradecerle a él, como lo acababa de decir el señor alcalde, pues temas importantes como es la red de adhesión de nuestro acueducto municipal, temas que vienen con pavimentación de vías, que va a ser el embellecimiento para nuestro municipio igualmente. Mejora la calidad de vida para nuestros ciudadanos, ¿no? Son cinco vías nuevas que va a pavimentar el departamento por parte de la gobernación. Igualmente, temas del parador turístico también es muy importante, porque como sabemos, Altamira es un eje principal de turismo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esta inversión que va a ser la gobernación del departamento del Huila para ahí acoplar. Partimos con las dos empresas de transporte, que es Comorti y Cotras Huila, y ahí partimos a que nuestras empresas de nuestro municipio lleguen a esos estampas para poder brindar sus diferentes productos. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Porque queda en toda la vía principal, la vía nacional de nuestro municipio. Igualmente, pues también nos hace alucir y nos hace ver el tema que tiene que ver con Pericongo, porque Altamira ha sido un municipio muy afectado con la parte económica, por lo que se han venido ventilando los rumores de que el sur del departamento del Huila está incomunicado. Entonces, no es verdad, no es cierto, no está incomunicado. Tiene ciertas horas que paran el tráfico por muy poco tiempo, pero las vías están abiertas totalmente, pero nuestro municipio y el sur del Huila se ha visto afectado por la mala comunicación que tenemos con el tema de Pericongo. Pero el señor gobernador hoy ha tenido comunicación con los diferentes entes a nivel nacional y nos da claridad las obras que vienen, que es una inversión por 10 mil millones en el tema del puente del Diablo en Pericongo, igualmente con pavimentación, y lo que son creo que 4.5 kilómetros en la vía La Guaira-Naranjal-Naranjal-Sicana. Es una vía alterna que va a quedar en muy buenas condiciones y también se va a hacer una inversión por encima de los 10 mil millones de pesos. Entonces, esto es bueno que lo sepa el departamento del Huila para que la gente vuelva a visitar el sur del Huila, como es nuestro parque arqueológico que es San Agustino. Entonces, el departamento del Huila tiene que volver a renacer la parte económica de nuestro departamento y ahí se va a ver muy beneficiado nuestro municipio de Altamira.